Música Durante su mensaje tras rendir protesta como presidente municipal de Benito Juárez para el periodo 2021-2024, Mara Lezama aseguró que los habitantes siempre buscan progresar. En este maravilloso municipio no acostumbramos darnos por satisfechos, no es nuestro estilo, no está en nuestro ADN de las y los benitojuarenses. En Cancún no conocemos eso de sentirnos temerosos o con dudas. Al contrario, siempre tenemos ese anhelo de ir por más y sobre todo de hacer las cosas y hacerlas bien. Además adelantó que en esta nueva etapa su gobierno se esforzará para emprender más y mejores acciones en pro de los benitojuarenses. ¡Gracias!